Y a su nombre Y a su nombre Lo siento en mis manos Y a su nombre la tengo La tengo La tengo La tengo La tengo Dime La ansiedad está sobre mi Gloria a Dios porque la tengo La tengo La tengo La ansiedad está sobre mi La tengo La tengo Cristo Y Cristo Y Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto y tenlo como yo y tenlo como yo este pueblo, ¡geta! lo siento en mis pies no siento en mis pies y nada, mis manos como yo y no entiendo como yo cambia No siento ahí mis pies, no siento el color ¿Cuántos? El Señor ha hecho mucho con usted El Señor me ha sacado a mi hermano Del hoyo, del pecado Y a usted también Y mira lo que hizo, Dios Y mira lo que hizo, Dios ¡Dile! Y descargó tu suerte y yo le alabaré Dile por qué Y mira lo que hizo, Dios Y mira lo que hizo, Dios ¡Dile! Y toco mi mente Y descargó tu suerte y yo le alabaré Y a usted también ¡Dile por qué hizo, Dios Y mira lo que hizo, Dios Y a usted también Y descargó tu suerte y yo le alabaré Y descargó tu suerte y yo le alabaré ¡Listo por lo! ¡Es tu turno! Y vi Y le puse el enemigo Y ahora ya no soy yo Y ahora ya no soy yo Y yo he de que el Señor Nunca se olvida en mí Y ahora ya no soy yo Y ahora ya no soy yo Y ahora ya no soy yo ¿Por qué? Desde que el Señor Nunca se olvida en mí ¡Oye con cosas! Y ahora ya no soy yo Y ahora ya no soy yo Y desde que el Señor Nunca se olvida en mí ¡Continuamos! 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 ¡Aleluya! Y se esconde ahora. Ahora ya no soy igual, diles que el Señor, y te escribe . ¡No hay ganos no! ¡Ahora ya no es像łbym . ¡¿Por qué?! ¡ THERDES DENÍ! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.